La Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, a través del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, invitó a tres nuevos proyectos de emprendimiento a participar como expositores a la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2023. Los negocios son el resultado del acompañamiento que realiza la SEDECO para impulsar la creación de empresas de Hidalgo. Son casos de éxito que operan actualmente en los sectores alimenticios, joyería y confección de prendas de vestir. Las unidades productivas, identificadas con la razón social joyería Otamia, huevo orgánico Natuxá, pantalones bordados AI, fueron ubicadas en la nave B del pabellón comercial, espacio que comparten junto a los stands del ICSE y la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo. En su calidad de promotor, la SEDECO informó que eventos como la Feria de Pachuca son los espacios ideales que permitirá a nuevos negocios posicionarse en diversos mercados y cerrar ventas con nuevos clientes, incluso podrían vincularse con otras empresas. Para esta edición de la Feria de San Francisco, la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo participa con módulos de información para asesorar a los visitantes en temas relacionados con registro de marca, código de barras, tabla nutrimental, laboratorio de diseño y capacitaciones gratuitas que se imparten durante el año. Además, la Agencia Estatal de Energía ofrece orientación principalmente del programa Hidalgo Solar para la promoción de ecotecnias como paneles y calentadores solares.